La lucha de la Asociación Casa de la Juventud continúa, y por eso acudieron al Consejo Municipal de Pérez Celedón para dejar claro que la organización sigue trabajando fuerte y colaborando con los jóvenes del Cantón. Destacaron la parte educativa durante el año anterior. Más o menos durante el 2016, entre todos esos programas, pasaron por las aulas de Casa de la Juventud aproximadamente 750 personas jóvenes del Cantón. Y de más allá, tenemos gente que viene de Buenos Aires, gente que viene del Cantón de Osa, porque esos cantones no se cuentan con la oportunidad o los espacios que creamos acá en Pérez Celedón. En la parte de desarrollo juvenil, los grupos juveniles siguen siendo la base del trabajo que realizamos. Aproximadamente 60 grupos juveniles actualmente en Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires. Otro aspecto que destacaron dentro de la obra durante los últimos meses fueron los trabajos en las comunidades. Se realizó campamentos comunales, esto en asociación como contraparte del Comité Cantoral de la Persona Joven durante el 2016. Y también estamos apoyando la creación del Centro Juvenil Uvita Bahía, que es una experiencia que propone replicar el proyecto que realizamos acá en Pérez Celedón. Y las cooperaciones en los parques nacionales. Nuevamente en parques nacionales aportamos más de 6 mil horas de trabajo voluntario, senderos, puentes, reparación de instalaciones, etcétera, etcétera. Actividades educativas también con la comunidad y los guardaparques se realizaron durante el 2016 por más de 6 mil horas de trabajo. Más de 2 mil horas en proyectos comunales, más de mil horas de capacitación a jóvenes líderes y organizaciones del Cantón. Y aproximadamente unas mil horas de uso gratuito de instalaciones a diferentes organizaciones y instituciones del Cantón. La lucha por defender la casa continúa y hasta comentaron que ya pusieron recursos de amparo contra el Consejo de la Persona Joven para obtener información. Hemos tenido incluso que acudir a recursos de amparo para que el Consejo de la Persona Joven nos facilite información que se nos ha negado. Es clara la jurisprudencia que dice que la información es pública y que tiene que entregarse en los plazos de ley. La Junta Directiva del Consejo no nos ha entregado alguna información que le solicitamos ya hace más de un mes. Estamos ahorita a la espera de la resolución de un recurso de amparo porque nos parece inadmisible que simplemente se diga que no, que la información no se va a dar. Solicitamos primero que todo, ante muchísimos rumores que se han dado, solicitamos información acerca de qué va a hacer el Consejo de la Persona Joven con esas instalaciones, a quién se las va a dar. La lucha de la Asociación Casa de la Juventud continúa. ¡Gracias!